Nosotros hemos visto un gobierno nacional con un mayor compromiso, tengo que decirlo que los viceministros han estado muy atentos. Hemos pedido una cita con el ministro directamente para contarle todas las afugias que se viven por parte, no solamente digo yo, de la administración cuando está construyendo una obra, en este caso el gobierno nacional, sino las afugias de un padre de familia cuando tiene que pagar un mayor transporte, por ejemplo los de la Arbolea Campestre, para que su niño llegue hasta el colegio donde consiguió el cupo, muchas veces pagando dos y tres bucetas más, exponiendo a su niño en las avenidas, como nos pasa allí en el sector de la Arbolea Campestre. Es eso lo que queremos que entienda y comprenda el gobierno nacional. Cuando han venido los funcionarios, se han llevado ese mensaje y esperamos que puedan hacer la escogencia de buenos contratistas, que no quede en las manos de unos pocos la construcción de toda la infraestructura educativa de Colombia. Son más de 256 colegios la apuesta cuando se inició la construcción de los colegios en todo el país, Ibagué le apostó a 26. Nosotros estamos avanzando, pero requerimos un mayor compromiso por parte del gobierno nacional en cuanto a que debe poner en cintura a los contratistas para que pongan más frentes de trabajo, para que le metan mayor número de personas y esto le dé una celeridad a la construcción. Y estas van a ser las exigencias que hagamos al gobierno nacional, que si el contratista que ya está, pues se le den todas las garantías a la alcaldía, a la población estudiantil, a los padres de familia que su colegio va a construirse en los plazos que se han establecido, porque todos los plazos han sido incumplidos y sí esperamos que haya una seriedad en esos compromisos que se adquieran con padres de familia, con colegios y por supuesto con el gobierno municipal.